Precisamente el alcalde de Cereté, Rafael Chica, se pronuncia a esta hora sobre el doble crimen. Con él está Luz Helena Ramos. ¿Qué dice el alcalde, Luz Helena? Pues precisamente estamos con el alcalde de la población donde ocurrieron estos hechos. Rafael Chica, alcalde, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y cuéntenos, ¿qué se conoce de este nuevo crimen de esos dos jóvenes en Córdoba? Hombre lamentable. Una niña de 20 años, estudiante de la Universidad de Cartagena. Un joven de 22 años, estudiante del SENA. Los abordaron en un camino del casco urbano hacia la zona rural. Dos tipos de motos. Y lo asesinaron sin más allá y sin más allá que dejaron sus cuerpos tirados sobre la vía. ¿Las razones por las cuales esto...? Se está investigando. No sabemos las razones. Es más, estamos preocupados. Hace 15 días en un consejo de seguridad ya había denunciado que en la zona había presencia de gente armada. La gente de la zona avisa que hay gente armada. Y ahora ocurre esta situación. Esto va a generar mucho miedo en la zona. Temo de que incluso la gente no salga en las noches. Yo pido que haya más acompañamiento en seguridad en esa zona. Muchísimas gracias. El alcalde también nos ha confirmado que cuatro asesinatos se han registrado solo en lo que va de este año en su población en el municipio de Serete. La información hasta ahora desde el centro de Bogotá. Luz Helena Ramos, Noticias Caracol. Gracias, Luz Helena.